Lo del foco, que era esa tragedia y desde ese día me volví hincha de Alianza. Pasó lo del foco, que era esa tragedia y desde ese día me volví. En este caso me hice hincha de Alianza a partir de la tragedia. Entonces es justamente lo que también hoy quise contar, que publiqué algo muy temprano. ¿Por qué estaba así en el estadio? Ay, no sé qué pasa con la Alianza Pesomarino. A Alianza le falta lo que le sobra a las gallinas, ser corajudos y tener cojones. No hay gente en el estadio ahora, ¿qué hace con la cancha? Venderla como caiga nada más. La Alianza ha programado su encuentro en horario de almuerzo, aquí en Matute. Este es el panorama que nos recibe. ¿Tú crees hoy, mano al pecho, que vendrán más periodistas que hinchas? Un poquito. Puede ser, ¿no? Por el tema del periodismo que hay que trabajar, pero la hinchada de Alianza hoy no se ha hecho presente, hoy que lo necesitaba sobre todo. La hinchada de Alianza hoy no se ha hecho presente, hoy que lo necesitaba sobre todo. Escúchame, Marcito. Cuando no ves a nadie así, ¿cómo suena? ¿Cómo sería? La gente en Occidente ya comenzaba a gritar de todo, incluso mucha gente se fue antes del partido. Este es bueno, Fernández, va a hacer trabajar a Rivera. Pero no da la sensación de que Alianza podía meterse otra vez de vuelta al partido. Juan Tavio siempre dejó la sensación de que lo tenía controlado. Ahora, Oriente pegaba a Azul, es otra historia. Ese porcentaje que se le había reservado a la hinchada de Alianza Lima, se vendió menos de la mitad, por lo que podemos apreciar, en este momento. Occidente pegaba a Azul, hay una ligera franja, muy pequeñita, y Azul, digamos, a la mitad. ...pegaba a dos, porque lo obligaba a... No, y la misma gente de Alianza le perdió fe a su equipo. Totalmente de acuerdo con eso. Exactamente de acuerdo con eso. Al no estar de respeto a la tribuna Azul hoy día, era una muestra de que el chanese tenía una... Devolvió creo que algo así como 1200 centrales. Me parece un mal precedente. Mal precedente. Se le olía. Luego mi querido Alianza Lima, y lo celebró a los grandes. Fue lleno total. Crec, 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 crec. Uy, ¿pa' qué llevamos la mesa si no hay nadie? Oye, compadre, esto está más pelado que mi cabeza. ¿Estás seguro que hoy es el aniversario? Oye, este tono está hasta las patas, ¿no? Llámenlo a Valdir para que traiga mi derecho. ¡Primese calentita! No vino nadie al tono. Bájenlo a ese lengua de trapo. Ay, yo me cambio de equipo. Regresemos a la mesa, acá no pasa completamente nada. Sí, sí. Ah, está vacío. Regresemos a la mesa, acá no pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! 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 Y se empiezan a retirar muchísimos hinchas de Alianza Lima de las diferentes tribunas. El partido clara muestra, lamentablemente. Saben que su equipo no puede pasar del grupo. Ahora Alianza está en el puesto 12. Por supuesto que los gritos de la tribuna no se hicieron esperar. ¡Gracias! 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 ¡Aca nunca había voles! ¡En Venezuela hay voles! ¡Acá en Batutas hay voles! ¡Aca en Batutas hay voles! ¡En Venezuela hay voles! ¡Ah! ¡Para braking! ¡Vamos! ¡Ca gente! ¡Vamos! ¡Ca gente! ¡Ca gente! ¡Ag JOSHUA! ¡Gracias por ver el video!